Hola chicos y bienvenidos nuevamente a las noticias positivas, buenas y optimistas. Este es el episodio número 7 y hoy vamos a hablar de una historia positiva en medio de las cosas negativas. Había una chica que estaba en la escuela media, séptimo grado, en una ciudad en Dakota del Norte. Y ella estaba teniendo problemas con álgebra. Debido al coronavirus, ella no podía asistir a la escuela, así que sus profesores estaban enviando tareas y lecciones a través de correo electrónico o usando algún medio en línea. Pues esta chica tenía problemas para hacer su tarea de álgebra. Entonces ella le escribió un correo electrónico a su profesor de álgebra y le dijo, profe, no comprendo este tema de álgebra. El profesor vio el correo electrónico y respondió, mira, tú necesitas hacer esto, esto, esto y esto. La chica leyó la respuesta del profesor, pero no entendió, no comprendió nada. Entonces ella escribió nuevamente un correo electrónico a su profesor y le dijo, muchas gracias profesor, pero no comprendo. Su profesor estaba pensando cómo puedo ayudar a este estudiante. Así que tuvo una idea. Él tomó una pizarra y un marcador y en su coche él condujo hasta la casa de la niña. La niña abrió la puerta y vio a su profesor y él, un momento, no salgas aquí. Entonces él explica la lección a distancia. El profesor mantiene una distancia segura, una distancia segura con la chica y él explica toda la lección de álgebra. La chica toma notas en su cuaderno y después de 15 minutos, ella comprende, entiende la lección de álgebra. Entonces su maestro pregunta, ¿ahora comprendes? Y ella dice, sí, profesor, muchas gracias. Entonces el profesor conduce a su casa de regreso. Es una historia positiva en tiempos negativos. Muchos de tus profesores están haciendo grandes esfuerzos para ayudarte con tus clases en línea, en la computadora. Así que necesitamos ayudar a nuestros profesores y muchos estudiantes están haciendo muy buen trabajo desde su casa porque no son unas vacaciones. Es una situación difícil. Así que es todo por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias.